¿Qué está pasando con ella? Tengo que salvar a alguien. ¿Qué está pasando con ese alguien? A una mujer, a una niña. ¿Qué está sucediendo con ella? No sé, simplemente sé que la tengo que salvar. ¿Cómo es ese lugar donde estás? No sé, simplemente tengo un sentimiento de salvar. ¿Y lo haces los hermanos? Estoy durando. ¿Qué está pasando con ella? Recuerda no utilizar tu razonamiento y permitir que vaya perdiendo la información. Lo estás haciendo muy bien. Ahora ubícate ahí en esa escena, en ese lugar. Y ubícate en tristeza. Creo que no me puedes salvar. ¿No la puedes salvar? No. ¿Y qué le sucede? No sé. Simplemente tengo el sentimiento que tenía que salvar a alguien. Bien. Ublicate en ese espacio, en ese lugar, en ese momento. Como si aterrizaras ahí. Como que te ubicaras en ese espacio de tiempo. y cuéntame todos los detalles de ese lugar a donde ha sido era era había pasto había bosque pero es confuso no no más el sentimiento que tenía que salvar a una niña o mujer siento que era la edad media ¿sientes que ahí tú eres adulto? adolescente revisa Mario si estás en otra vida es fácil eso es muy simple revisa el entorno cómo está ahí es muy fácil que te des cuenta si estás en otra vida nada más no sé por qué nada más me siento solo en el bosque solo en el bosque ¿y sientes ser adolescente? siento ser adolescente y la rubia y la rubia ¿sientes que es tu hermana? ¿es un familiar? ¿qué es esa chica? ¿es algo de ti? amoroso ¿sientes como amor por ella? sí ¿qué sientes que se hace chica en ti? mi pareja mi pareja mi pareja ¿y qué está sucediendo a esa chica? se cayó ¿a dónde se cayó? mi barranco mi barranco ¿y tú la puedes salvar? no voy a tocar tu frente y me dices ¿cómo sientes que te llamas a ella? uno tu nombre dos tres ¿qué nombre de la madre? Esteban Esteban parece una época antigua o reciente antiguo muy antigua ¿qué año llega a tu mente? mil quinientos y garra ¿y qué? veintiséis mil quinientos veintiséis ajá ¿y la chica que se cayó en un barranco que es tu pareja ¿muere ahí? eran su peda ¿te asomas? ¿te asomas a dónde se cayó? se ve oscuro ¿no hay forma de bajar? ¿está muy alto? sí está alto ¿esteban ¿tú tienes familia? no no siento no ¿no sientes caer? ¿y a qué te dedicas a ella? visualiza carretas carretas ¿a lo lejos o cerca de ti? cerca de mí ¿estás en la calle? establo ¿en un establo? me moví del lugar ¿y ahora dónde estás? en el establo ¿ese establo de quién es? no sé ¿y ahí como cuántos años tienes? 17 revisa por qué retrocediste en el tiempo tu mente quiere enseñarte algo te quiere mostrar algo cuando estén en pie de su pareja es como a los 20 más o menos revisa por qué te regresó a los 17 ¿qué te muestra? una espada ¿una qué? una espada una espada ¿y esa espada de quién es? mía ¿a qué te dedicas ahí Esteban? defender ¿y a quién defiendes o a quién es? ¿y a quién defiendes o a quién es? ¿y a quién defiendes justos? ¿perteneces a algún grupo? ¿alguna organización? ¿alguna sociedad? ¿alguna sociedad? ¿alguna sociedad? ¿alguna sociedad? si hay una sociedad caballeros no sé el nombre unos caballeros ¿tú trabajas para el rey? Sí. Esteban, revisa esa vida y dime qué viene de allí que esté afectando de alguna forma la vida de Mario. Trato de salvar a todos. Puedes pasar esa vida tan rápido como quieras o tan lenta como quieras. Tómate tu tiempo. Permite que vaya llegando todo en la información. Lo estás haciendo muy bien. Y revisa qué viene de allá que puede estar afectando de alguna forma la vida de Mario. Alguna enfermedad, alguna cosa que no le guste de su cuerpo, algún pensamiento, alguna forma de actuar. Revisa. Tómate tu tiempo. No es fácil. Otra vez. Dime. ¿Entra vez qué? Dime. ¿Revisa qué? ¿Revisa de esa vida de Esteban? ¿De qué manera está afectando la vida de Mario? En algunas vidas, si tienen allá algún dolor, se presentan en esta vida. Si tienen alguna enfermedad allá, también la presentan en esta vida. Si tienen alguna tristeza profunda de allá, también se la traen a esta vida. ¿Qué pasó, Esteban, en las diferentes etapas de esa vida? Ya me dijiste que es un caballero, ya me dijiste que trae una espada, que trabaja pa' que rey. La tristeza de no salvar, de no poder haber salvado. La tristeza. La tristeza de no haber podido salvar a su pareja. ¿Y esa tristeza se la trajo a esta encarnación? ¿Sí? Ahora que te das cuenta, Mario, ya puedes solitar esa tristeza. No es tuya, es de Esteban, de 1526. Revisa si hay otra cosa de allá, que está afectando la vida de acá. Ahora vamos a adelantarnos en la vida de Esteban y vamos a buscar momentos importantes. Yo voy a ir contando de uno, tres y todas ahí. Uno. Vamos a buscar el primer momento importante. Dos. Tres. Uno. Lo primero que hay que decir es... Riqueza. Dinero. ¿Esteban es rico? Sí. Esteban, ¿qué carácter tiene? Es mi nombre. Sí. ¿Tienes hirvientes? Sí. ¿Los trata bien o mal? Sí. ¿Y ahora cómo? ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus padres? ¿En el hogar de la casa, en un escudo, en un hogar, en un hogar? No. 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 Belmonte. Belmonte. ¿En qué país te encuentras ahí? No sé. Ahí pasa. Ahora vamos a adelantarnos un poco más, Esteban, Belmonte. Y vamos a buscar otro momento importante. 1, 2, ubícate en ese espacio, en ese lugar, recopila la información. Caballos. Escoto. Varios Caballos. Varios Caballos. 2, 1, 2, 3, 4. Voy montado en una carrera. ¿Son carreras de caballos? Sí. ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Veinticinco. Veinticinco, voy montado en una. ¿Llevas algo en las manos? Las riendas. Y hacia dónde te diriges. Hacia el horizonte. En el camino. Traigo una espada atrás. ¿Te sientes fuerte? Sí. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Vienes del horizonte a donde te diriges? No sé, en una misión. ¿No? Esteban ya no tuvo compañera, esposa? Pues sí. ¿Conoce a alguien más o no? Es lo castaño, largo. ¿Lo amas? Sí. ¿Es su esposa o solo su novio? ¿Es su esposa? ¿Es su esposa? Ajá. ¿Esteban, tienes hijos? ¿Es su esposa o solo su esposa? Niña. Una niña, amigo. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicar? Me siento bien. Me siento fuerte. Día. Luz. ¿Está pasando algo importante ahí que te llame la atención? Me lleva la atención la tranquilidad. Ahora vamos a adelantarnos un poquito a la salida de Esteban. Ve el momento. De 1526. Y vamos a buscar otro momento importante. Uno. Nos adelantamos un poco. Vamos a buscar momentos importantes. Dos. Dos. Tres. Investigación. ¿Cómo cuántos años tienes? 50. 50 años. ¿Cómo es investigación? Cuéntame más. Con amigo. Van escritos. ¿Tú los estás escribiendo o los estás guardando? Los estoy interpretando. Interpretando. Bien. ¿Eres muy listo? ¿Entendente? Sí. Sí. Descubrí algo. Es. Cultura. Egipcia. Cáiro. Viaje. ¿Estás investigando libremente? Medio-Tilimpídeo. Libre. ¿Estás viajando hacia el Cairo? Sí. No me gusta el calor. Pirámide. Pirámide. Están en el Bélgona. ¿Por qué te pusiste a investigar sobre las pirámides y el Cairo? Dioses. ¿Te gusta investigar sobre eso? Sí. ¿Y es interesante lo que has descubierto? Sí. No recuerdo qué es. Son los sentimientos de que me gusta. ¿Vas con un grupo de personas? ¿O vas solo? Solo. Haciendo ese trabajo, ¿te sientes contento? ¿Te gusta? Sí, acepto el calor. Revisa si te enfermas de algo en el Cairo. Insectos, escarabajos. Quiero investigar si Mario padece de esa enfermedad en su piel, si es que viene de esa vida de Esteban. Vamos a revisar si viene de ahí de la grompetitis. Piedra seca. Calor. Su piel seca por el calor. Encontré una mamía. Mujer. No la llevo. 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 Ahora adelantémonos un poco más a esa. Enfermedad. Investigo después de su muerte Investigo después de su muerte Con la investigación cubro la soledad Con la investigación cubro la soledad Eso te distrae, ¿cierto? Sí Hija se casa La hija se casa Esteban se queda solo No, con amigos que investigan Con amigos que investigan también Muero en paz ¿Cómo mueres ahí? En cama ¿Mueres por enfermedad? De viejo ¿Cuántos años tienes al morir? 67 ¿Alguien te acompaña? Mi hija Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Sí ¿Entonces que vas hacia la luz? Sí Si el universo lo permite, Esteban Belmond Revisa por favor esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender a él? La importancia de ser honorable ¿La importancia de qué? Ser honorable De ser honorable Mira qué bonito ¿Lo lograste? ¿O te faltó? En esa vida lo logré Pero Pero aquí me falta Ahora vamos a escuchar ¿Qué mensaje te quiere dar Esteban Belmond? A Mario A Mario Que es su misma esencia Pero de otra vida Vamos a ver ¿Qué mensaje te ha dado? Recuerda lo honorable que fuiste Recuerda lo honorable que fuiste Honorable atrae abundancia Bendiciones Te abre caminos Mira qué bonito Te quieres dar las gracias por ese mensaje tan bonito Gracias Le quieres pedir a Esteban Que por favor solicite autorización a la luz Y retire esa tristeza De Mario Esa que no le corresponde a Mario Esa que es de él Por no haber podido salvar a su pareja Sí ¿Se está llevando todo ese dolor? Sí Excelente Mientras termina de llevarse el dolor Le quieres pedir que por favor te lleve al origen Esa En el momento en que escoges El aprendizaje de esta encarnación ¿Cuál es la misión? Como Mario Y como este Esteban Es un hombre sabio ¿Le quieres preguntar ¿Por qué en las iglesias existen los milagros? Tal vez él nos pueda Aclarar esa duda Porque Esteban eres tú mismo Pero en 1526 Mi misión aquí es aprender a salvar a quien es salvado A quien quiere ser salvado El que no quiera No Todo el mundo tiene derecho a tener fe En lo que Necesita para la iluminación Todo el mundo tiene derecho Muy bien Muy bien Gracias. A ese hombre sabio que en este momento se encuentra en la luz, que eres tú mismo. ¿Por qué las cadenas? Es una buena pregunta. ¿Por qué las cadenas? Pregúntale si por favor te puede llegar ahí. Gracias. 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 Esteban. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Ahora, por último, Mario, vamos a buscar dónde se origina, en qué momento pactaste o conveniste no tener pareja, no tener novia. Ve a través del tiempo, todo lo elegimos. Revisa por qué eliges eso. Si el universo lo permite, así será. Gracias. Bueno, que creo que conmigo como Mateo, bueno, no anak alcoholicia-sasz in Addams or節 of Camera. Ereparo suυχés. Para ver eso, mi amigo, me apagaló por atrás, me ha visto en philosopе y mondoestructura aidoscopia y lo estaba tratando por timbres y lo estado así, me ha visto en muchos조� merging e insientos. Gracias. Gracias. Porque? ¿Pl advance no mamy? y así te queda verdad ahora que sabes de donde viene que es una creencia antigua quieres soltar eso suéltalo entonces si fuera verdad o no fuera verdad pertenece a otros tiempos a otra vida igual que la de Esteban igual que la de Rascón no tiene que ver con la vida actual de Mario ahora abre tu corazón y tus brazos al amor a la compañía si es que así lo eliges si así lo elijo siente como energéticamente mandas las señales de estar disponible y dile mentalmente al universo si quiero una pareja si quiero compañía si quiero el amor de una mujer en mi vida todo lo que si quieres si quiero si lo acepto doy gracias por ello maravilloso ahora si le damos las gracias al tuyo superior que nos permitió accesar a esos archivos porque ahora eres un hombre más ágil más sencillo más amoroso más humilde y pon los mensajes y pon los mensajes de Rasco pon los mensajes de Esteban Belmond con todo lo prendido en tu corazón para que te haga una persona más amorosa más humilde y gracias a Dios por ello y ahora prepárate porque vamos a regresar ¿está listo? si yo voy a contar de uno al cinco con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso dormirás muy profundo muy profundo te sentirás ligero libre disponible para el amor para la compañía de una mujer que te ame que te respete que te quiera sabiendo que la vida pasada no tiene por qué interferir en la vida actual estamos regresando uno dos dueño de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando tres en total bienestar confortablemente seguimos regresando cuatro vamos a llevar la atención a tu cabeza llena de luz y cubre en la frente llena de luz y cubre bajamos al siguiente chacra en la garganta llena de luz porque esto es lo que es Mario luz amor bienestar llena de luz llena de luz armoniza a la altura también ponemos luz armoniza confortablemente llena de luz estamos regresando totalmente alerta te sientes renovado rejuvenecido listo para iniciar una nueva etapa en tu vida donde ser intelectual es bueno pero ser sencilla es maravilloso estamos regresando cuatro totalmente alerta en total bienestar cinco desperta me impresionó que saqué lágrimas si esto pasa en las sesiones si fue cuando me di cuenta que realmente si claro porque nosotros conectamos con esa emoción y eso es muy eso es como la prueba de decir que estamos haciendo un buen trabajo ya interesante ¿cierto? si sobre todo porque la rubia yo le había me acordé que como los ocho años había soñado con una rubia y se me quedó grabado eso y no solo como que conecté con ese recuerdo ¿tú quisiéramos que tu sesión la publicáramos en la web si te pongo una cortina digital para que no te veas? si no no problema no problema sería sería a partir de de que empezamos con lo de ah si está bien si creo que es una sesión muy bonita que puede dejar mucho en tu visaje mucho gracias ¿quieres decir por favor la fecha de hoy? 4 de de noviembre del 2017 ¿y estamos en la ciudad? todo río ¿cuánto tiempo crees que ha pasado Mario? como media hora poco más de una hora se fue rápido